Bueno, me siento sumamente feliz, agradecido con la Cooperativa Horizonte de haber llegado a la casa propia a esta corta edad que gracias a la Cooperativa Horizonte hoy tengo mi casa propia. En todo momento siempre me sentí acompañado, ya sea con las chicas en la oficina, como con el arquitecto, cada cambio, cada duda, siempre resolvieron todos mis problemas. Con Horizonte el sueño de la casa propia es posible. Te esperamos en Boulevard 25 de Mayo 489, Morteros. Horizonte, los pies sobre la tierra.